bienvenidos una vez más a este canal vamos a ver un poquito hoy hablar un poquito de la igualdad de vectores señores nosotros tenemos un vector a un vector web vamos a poner esta flechita aquí indica que es un vector que se está hablando de vectores entonces vamos a ver la igualdad de esos dos vectores nosotros vemos que tienen el mismo orden vamos a decir pertenecen al mismo espacio que es r3 porque tienen tres componentes cada uno lo que nosotros queremos aquí es investigar cuáles son los valores de x y de que que hacen posible que esos vectores sean iguales para eso señores vamos a igualar cada una de las componentes es decir la primera componente del vector a que es 2x más 1 tiene que ser igual obligatoriamente a la primera componente del vector b que es 3 aquí nosotros ya tenemos una ecuación que sucede también que la segunda componente del vector a que es 5 debe ser igual a la segunda componente del vector b que es y más 1 y vemos claramente aquí que la tercera componente del vector a esta y es igual a la tercera componente del vector b esta componente nosotros no necesitamos investigarla porque ya vemos que se cumple son iguales vamos a ver qué valor de x hace que esos dos vectores sean iguales para eso vamos a resolver esta ecuación de primer grado ese 1 me molesta de ese lado pues voy a restar 1 de este lado y para que la ecuación no se altera también voy a restar 1 de este lado si hago esa operación 2x no tiene que sumarse la bajo igual aquí se me van a simplificar y eso me va a quedar 1 menos 1 son 0 no tengo para qué poner el 0 entonces vamos a restar aquí 3 menos 1 que son 2 vamos a dividir ambos lados de la igualdad por 2 para dejar la x sola dividimos por 2 en ambos lados aquí se me simplifican y me queda x que eso es igual a 1 es decir cuando x vale 1 la componente o la primera componente de cada vector son iguales el 1 cuando equivale a 1 que hace posible que esas dos componentes sean iguales vamos a despejar la y aquí nosotros tenemos 5y el 5 es igual a y más 1 vamos a dejar la y sola entonces tenemos el 5 de este lado y ese 1 que está sumando vamos a traerlo para este lado con signo cambiado como menos 1 y eso es igual a y entonces si nosotros despejamos vamos a tener que 4 va a ser igual a y ya nosotros encontramos la componente y es que hace también posible esa igualdad ahora vamos a comprobar vamos a comprobar que el vector a es igual al vector b cuando esas componentes valen 1 y 4 vamos a ver acá tenemos el vector a el vector a es 2 por el valor de x que es 1 lo ponemos por acá más 1,5,3 cerramos acá y eso es igual al vector b que es su primera componente esta es por la segunda como la segunda componente que llevas 1 lo ponemos por acá pero vamos a poner el valor de y directamente que decíamos que vale 4,3 vamos a ver si esa igualdad se cumple vamos a ir mirando si se cumple la igualdad aquí vamos a tener entonces que el vector primer vector que es el vector a va a ser igual a 2 por 1 que son 2 y ese 2 le sumo 1 son 3,5,3 ese es el vector a y aquí vamos a tener que el vector b va a ser igual a 3,4 más 1 son 5,3 si nosotros vemos cada una de las componentes acá son iguales se cumple que cada una de esas componentes son iguales por lo tanto esos dos vectores son iguales si y solo si cuando x vale 1 y cuando y vale 4 hasta aquí señores el vídeo de hoy si les gustó se pueden suscribir a este canal activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los vídeos que estamos subiendo